Ya lo tenemos en línea a Diego Corbalán, ya lo presentamos, locutor, analista en redes. Ya nos estamos agarrando acá, Diego. Carlos Napoli, Carlos Cacese, que te habla Adrián Finich. Buenas tardes. Hola, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo está vos? Bueno, ¿cómo analizás primero este cachetazo que sufrimos ayer? O esta manera de votar, ¿no? Porque no se veía venir. ¿Por qué cachetazo? Una caricia. Una caricia. ¿Cómo ves la caricia que tuvimos? Obvio. ¿Cómo ves la caricia que tuvimos ayer? Sí, caricia significativa sería, como aquella oleada troll, ¿te acuerdas? Caricias significativas. Muy bien. Al troll center se le escaparon esos mensajes. El adopto. Yo creo que lo de ayer fue, digamos, crónica de un batacazo anunciado. Porque hay, digamos, en toda la campaña lo que vimos es algo que yo podría definir como una asincronía. La gente demandando una cosa, los candidatos proponiéndole otra. Claro. Y lo más paradójico de todo fue que en la campaña, la última semana, que la verdad que fue dramática, ¿no? Sí. Con el asesinato de Morena, la sucesión de episodios que... Trágica. Eso pasa todos los días. Claro. Claro, claro que sí. Trágica. En la sucesión de esos episodios hubo una sensibilidad social que no había antes, porque, insisto... Hubo un clima de caos, ¿no? Instalado. Hubo una sensación de caos. Sí. Sí, coincido. Y con candidatos... Manijeado, dice Carlos. Hace gesto de manijeado también, ¿no? Sí, puede ser, pero yo defiendo la idea de que puede haber gente queriendo, como se dice en la jerga, pudrirla. Sí. Pero hay que ver si la gente está dispuesta a pudrirla. A eso me refiero. La pudrió el domingo con los votos. Ok. Bueno, y la gente... Bien, bien, por derecha la pudrió. Pacíficamente. Bueno, cuando la gente habla a través de un voto en una elección legal y legitimada, bienvenido, por más que no me guste quien gane, ¿no? Obvio, obvio. Yo creo que hay algo... Nosotros repasamos... A mí me gusta mucho la historia y la historia argentina me apasiona, ¿no? Sí. Y nosotros repasamos las elecciones, las del 83 para acá, en presidenciales sobre todo. Hay lo que yo llamo una suerte de sabiduría popular. Si uno mira retrospectivamente, se va a dar cuenta que Alfonsín era el candidato para ganar. Sí. Que Menem era el candidato a ganar. Que de la Rúa también era probablemente el candidato. Y el de Néstor Kirchner lo tengo un poco más en duda, ¿no? Porque fue un candidato de la diáspora peronista. Claro. Pero no había duda que un peronista tenía que ganar después de la debacle del 2001. Entonces, si nosotros vemos lo que pasa con Macri en el 15 y con Alberto en el 19, eran candidatos lógicos. La gente había dicho, sí, a este ciclo porque no me gusta, como fue en el 15. Y en el 19 fue, miren, vuelvan, les doy una chance porque este que vino a cambiar todo no cambió nada. No es un 10. Ahora, ahora, el candidato para generar el cambio, claramente el electorado en este paso consideró que no era Ulrich, que no era Larreta y mucho menos Sergio Massa. Por eso digo, bueno, al fin y al cabo hay una sabiduría popular sin necesariamente tener un máster en educación cívica, ¿no? Una formación como cientista político. Sí, sí, sí. A veces no necesita conocimiento sino simplemente tener la temperatura de la realidad social de una Argentina. Que es cierto que se empobrece porque cada vez hay más pobres, pero en el mecanismo de empobrecimiento de la Argentina se está yendo por la canaleta el espíritu social de los sectores medios argentinos. Es decir, la clase media que se cae a pedazos, que no tiene ayuda del Estado, que al contrario, tiene al Estado con un pie en la cabeza cobrando el impuesto en cuanto se mueve. Y bueno, esa clase media, que ni siquiera y no necesariamente es un trabajador en negro, porque es un trabajador en blanco, nos han encontrado en una elección que no genera impacto institucional y político, por lo que vimos, pero que la paz o en realidad no define nada, porque lo que está decidiendo es simplemente candidatos. Yo creo que lo tomaría como un acto eleccionador de la sociedad diciendo, Tachos, pónganse la fila. Como están planteando la solución, la salida no va. ¿Y cómo viste, cómo viste, perdón? Una advertencia. Una advertencia, sí. ¿Y cómo viste esta Argentina desde las redes, no? Vos que estás en Social Newsar. ¿Cómo viste ese movimiento en donde no hay veda, en donde los políticos hablan sin cassette? ¿Cómo lo analizaste, en especial en estas PASO? Mirá, nosotros medimos, desde que hay datos disponibles del comportamiento de los argentinos en la web, nosotros medimos a esta campaña como la menos interesante de la historia de las elecciones en el mundo digital. Es decir, de las presidenciales, la menos importante. Entre un 50 y un 60, hasta 70% menos búsquedas de información sobre la campaña. Eso nos pareció significativo, sí. La gente, conforme fueron pasando las elecciones, en realidad hasta el 19, hasta la elección... La elección del 19 es la que nosotros respetamos como la más interesante, la que despertó más interés, la que movilizó a la gente a buscar información, la interioridad de los candidatos. En cambio, la del 21, obviamente en el contexto de la pandemia, bajó ese interés, pero era una elección de medio término. Pero esta presidencial, comparada a las anteriores, fue la menos interesante de las presidenciales. Y en la historia de todas, de todas las elecciones, desde el 2005 hasta el 2023, la campaña que despertó más interés, más pasión, que volcó a la gente a buscar información sobre los candidatos, ¿saben cuál fue? ¿Cuál? La del 2009, la de Fernando de Narváez. De Francisco de Narváez. Alí Calicate. La de Francisco de Alí Calicate, porque esa elección cristaliza la crisis del kirchnerismo que se precipitaba en el 2008 con la 125. Y esa elección fue la más interesante. Y cómo ves, te sigo llevando a los puntos que nos interesan también, que estábamos hablando antes, ¿no? Emilei llegó a un público joven que también comunica mucho en las redes, que tiene un claro mensaje disruptivo, directo, que tiene un plan. ¿Cómo viste esa comunicación de Emilei en las redes? Para mí, digamos, de los que se postularon para la elección, fue el más auténtico, al que se le notó menos el truco, el que fue más espontáneo. Esto que decía Carlos Nápoli también, ¿no? Casi te diría que la primera ventanilla que los jóvenes visitan cuando se involucran con la política es la de Javier Milay. No digo que sea la única. Pero es la ventanilla donde les interesa más pasar y ver qué hay ahí como... A ver qué es esto de la política, ¿no? En los parámetros para hacer este cálculo de cuál fue más importante en términos de las redes, ¿cuál es el parámetro? Pero información sobre los... Información sobre, exactamente. Sobre los candidatos. Información sobre las elecciones en general y sobre los candidatos en particular. Es un mecanismo interesante porque... Esto yo siempre he planteado en estos términos. Cuando a vos te importa... Cuando vos no es que querés información sobre algo, ¿qué haces? Y agarrás el celular y lo buscás en Google. Claro, sí. Cuando vos... Cuando lo planteamos en vez de productos o servicios, en términos de oferta electoral, es un poco el mecanismo similar. Y vos vas a votar a Milay, ¿vas a buscar información sobre Bullrich? No. Y bueno, probablemente... La probabilidad es que vos querés buscar información sobre Milay. Claro, sí, 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 sí. O te va a interesar más veces alguna información sobre Milay en detrimento de Bullrich. Y Milay se destacó en ese punto. Y Milay en ese punto le sacó diferencia al resto, sin duda. Logra más atractivo, llegó a más cantidad de usuarios, sus videos resultaron naturales, hasta cierto punto te diría espontáneo, por lo menos genuino. Fue un candidato más pristino en ese sentido, más transparente, con menos artilugio, con un lenguaje más llano. Directo, más llano. Después podemos decir que dijo barbaridades, cosas que las dijo. Pero yo, más que horrorizarnos nosotros, me preguntaría si la gente realmente se horrorizó. Tal vez no. Exacto, exacto. Yo tuve el honor, y lo tuve como columnista durante muchos años, al querido Daniel Muschnik. Sí, qué grande. Daniel, lamentablemente, lo tuve que despedir en mi programa cuando falleció, porque fue ahí, digamos, sobre su trabajo prácticamente. A punto de salir al aire, me avisan que había fallecido. Dios santo. Sí, sí, fue un momento duro. Pero, como siempre, los grandes te dejan buenos recuerdos. Sí. Y Daniel siempre me dijo lo mismo sobre Javier Milei. Ojo con Milei. Ah, mirá, ya lo veía. Sí, siempre, siempre. ¿Pero por qué? Porque no era una impresión, sino que Daniel, como un gran estudioso de la historia, y sobre todo de la historia del pueblo judío, él fue uno de los periodistas e historiadores argentinos que más trabajoso del holocausto. Bien. Y, por ende, sobre el nazismo. Y, con lo cual, en realidad, más que estudiado a Milei, lo tenía estudiado Adolf Hitler. Y Daniel siempre decía que en Hitler la locura quedaba validada. Es decir, el acto de locura, el acto de decir lo que decía y de pregonar sus propuestas electorales con una pistola en el atril, blandeando el arma de fuego en una campaña, en un mitin político, la validación de lo que nosotros desde la normalidad consideramos locura, cuando sus seguidores consideraron que esa era una acción racional y no irracional, bueno, es donde se empieza a constituir la bomba de tiempo, la que termina estallando finalmente con la solución final nazi, ¿no? Claro. El holocausto contra el pueblo judío. ¿Y esto cómo lo llevaste a Javier? ¿Cómo lo cruzaste? Porque él mismo decía que la validación de la locura de Milei era un camino hacia una radicalización sin retorno. Que va a ir a camino, no hoy, pero va a camino a eso, digamos. Que en tanto y en cuanto no haya una contención, digamos. Democrática. Cuando la República de Weimar en Alemania se cae a pedazos, Hitler tuvo el fundamento suficiente para decir casi lo que quería. Porque en la debacle y en la pérdida, digamos, en la pérdida del valor de la Alemania de entonces como potencia continental del siglo XIX, Hitler se paraba sobre la idea de recuperar esa época imperialista, esa época de gloria de Alemania. Es decir, digamos, ese fue el leitmotiv. Exactamente. Restituir las glorias de la Alemania que lamentablemente para ellos había sucumbido ante el poder de Napoleón. Bueno, él se para en la reivindicación, en esa reivindicación, y sobre esa herida narcisista sobre el pueblo alemán él construye su campaña haciendo casi cualquier cosa con tal de conquistar a un electorado que, como yo siempre digo, discúlpenme que la hago larga, el nazismo no fue una dictadura. El nazismo fue un proceso democrático en un régimen parlamentario en el que con el paso de los años la mancha negra, porque los historiadores pintan el Reichstag, lo pintan de negro cuando tienen que poner las bancas del Partido Nacional Socialista, la mancha negra se fue expandiendo democráticamente en el Congreso hasta que finalmente Hitler obliga al poder de turno a que lo unjan Reich ante un contexto de crisis política y de desmoronamiento de la institucionalidad. Yo no digo que eso vaya a pasar en Argentina, pero Argentina sigue desarmando algo. Claro, está bien el paralelo. Vos esto lo llevás a la situación Milley, dado el grado que... Citando, perdóname, citando a Daniel Muller, ¿eh? Sí, sí, sí. Y te sumo esto, ¿no? Te sumo tu primer análisis que comparto en un clima de desorden, de miedo, de opresión, de caos, como vivimos la semana pasada con lo de Morena, con todo lo que sufrimos. Incertidumbre. Me suena... Incertidumbre. Me suena como una especie de... Mirá, si hago... Casi vale todo, ¿no? Para parar contra esto, que es un desorden, que es un desastre total. No parecía que venían unas pasos, Diego. Parecía que venían el fin de la humanidad argentina. Totalmente. Totalmente una sensación de... Este manigeo constante que empezó la entrevista así con vos, ¿no? Sí, sí. Yo, igualmente, lo que nosotros... Te va a buscar, te va a buscar mi ley, ahí está. Sí, está llegando la patrocinia. Y la última pregunta, Diego, las encuestas, por lo menos mía, capaz que después le queda a ellos, las encuestas, y desde tu ser idóneo en este tema, ¿la gran perdedora también de estas elecciones? ¿Otra vez? Bueno, la verdad es que no acertaron. No acertaron. Quedaron lejos. No, no. ¿13% le daban? Vieron a mi ley creciendo, es cierto. Sí. Pero no lograban ver que mi ley estaba rompiendo el techo de los 20 puntos. No lo vieron. No lo vieron. No, no lo vieron. Digamos, el mecanismo de la encuesta no está teniendo... Ojo, no está teniendo en el mundo. Exacto, ahí va. Otra vez. Ojo, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Saliendo un poco en defensa también de los colegas encuestadores que hacen el show. Me consta que en algunos casos hacen esfuerzos denodados. Pero vos fijate, incluso las encuestas no logran llegar al espíritu del amor social argentino ni siquiera en la encuesta presencial. Y esto tiene que ver también con... Eso es grave. ¿En presencial tampoco? Es gravísimo. En la presencialidad tampoco se logra porque hay un gran problema para lograr que haya respuesta de la gente a la encuesta. Puedo ver a la mesa, ¿no? Le pregunto a los tres que tengo acá. A Carlos Napoli, a Diego Corbalán y a Carlos Cacese. ¿La gente eligió su voto en la última semana? Esa es mi afirmación. ¿Qué porcentaje en Dana esa respuesta? Diego dice que sí. Sí. Napoli... Indudablemente la semana esa que yo coincido que hubo... Yo no digo que estuviera preparado porque nadie va a ir a matar a una chica. No, es difícil de probarlo además. Pero que indudablemente cada uno llevó miserablemente agua para su molino. Claro, totalmente. Generó un estado en que yo particularmente creí que iba a favorecer a Patricia Bullrich, pero indudablemente favoreció. La gente... La respuesta fue la disrupción. Es decir, acá está, y salieron a votar. Reitero, creo que es un voto inteligente porque se votó a mi ley contundentemente en un apaso. De la misma manera que hace 15 días votaron en Santa Fe un gobernador o en Chubutu un gobernador y a mi ley no lo votaron. Ahora era esta la pregunta y el pueblo respondió a esta pregunta. Creo que es cierto que uno toma el voto paso a mi ley como irracional y yo coincido con lo que decía lo que decían ahí en la mesa. En realidad primó tal vez haya primado más la racionalidad que la irracionalidad en el voto a mi ley sabiendo que la paso no define nada más que candidatos. Bueno, ahí se... Perdón, no. Armó un quilomobar ahora políticamente. Claro, sí. Pero institucionalmente sigue todo igual. Alberto sigue en el mismo lugar Cristina también. Económicamente no tanto parece. Bueno, claro. Pero dice que... El FMI dijo que va a girar la plata que iba a girar. Por eso. Ahora le sirvió a Massa para evaluar. Le sirvió a Massa para ir a 360. En vez de salir a decir que todos eran unos idiotas que habían votado mal salió se levantó a la mañana y dijo toma 28 mangos más. Esa fue la gran Macri de 2019. Claro, exacto. Dice que quieren que el dólar se va a 60 más porque ustedes votaron al otro. Se votaron mal, dijo. Un acto de perversión supina. ¿Tenés alguna percepción de si esto va a tener demasiado cambio en el resultado para las elecciones? Yo me animaría a decirte que mi ley no sé hasta qué punto va a crecer. No lo veo. No lo sé. Todavía no tuve ni tiempo de hacer una evaluación de los números de los de ayer concretamente. Mis números que hemos crecido son los de la semana previa. Creo que todavía debe estar el ojo morado de los boxeadores así que hay que esperar que... Yo dije cachetada che, no trompada. Bueno, hay que esperar que los cinco dedos se desmarquen del cachete. Dijiste que no va a crecer mi ley. ¿Puede decrecer? No, pero lo que pasa es... Bueno, sí, en realidad yo creo que hay que ver. Hay que ver. Porque hay que ver los votos... Pero quiero decir esto, yo creo esto. ¿Los votos de la nuestra? Yo creo en esto, a ver qué les parece. Dale. Es un modelo especulativo, ¿no? Sí, obvio. Los encuestadores vieron 20 puntos techo para mi ley y te quedaron cortos. Sí. Yo creo que los 20 puntos de mi ley lo que vieron los encuestadores es el voto genuino. Ajá. El 10% de los 11, en realidad, ponerle 10, 11 puntos que los llevan a 31, fue el voto explosivo del último sprint que la gente dijo más que voy por eso. Y los votos de la reta... Bueno, o sea, con lo cual te digo, mi ley tendría que construir, tendría que consolidar los 20 y tratar de evitar la fuga de 10. De esos 10. Los votos de la reta, creo que en este contexto entiendo yo que se van a repartir entre Patricia Burris y Sergio Massa, entiendo. Sí, entendés bien. Ahí va a ver que está muy atento a las sexualidades de Gerardo Morales con su amigo político de Sergio Massa, hay que ver si la reta coquetea con Sergio Massa también, o si finalmente, porque tengamos en cuenta que la reta se quedó, como se decía en la izquierda de Aburrera, se quedó en Pampa y la vía. Y nos quedan 68 días, que no es poco, además. Bueno, creo que ahí iba a haber un reparto de los votos de la reta que se repartirán proporcionalmente entre Massa y Bullrich. Con esos números van a estar arañando un 30 lastimoso, digamos. Pero lastimoso, digamos. Y yo creo que vamos a tener una primera vuelta en la que los coches van a llegar los tres a la línea de llegada, pero rayándose uno con el otro de una manera impresionante. Yo creo que va a ser una elección de tercios, pero creo que con alta participación. Va a ser... No, pero falta un montón para el Balotage. Después la seguimos. Primera vuelta. Va a ser una primera vuelta de autos rayados. Te agradecemos por este informe, por este análisis, y por esta manera de pensar, por compartir, por hacer periodismo con nosotros. Un grande, Diego, gracias. Antes que nada, periodismo. Antes que nada, periodismo. Qué genio, genio, gracias. Abrazo, abrazo. Diego Corbalán, un periodista, un analista de los que me gustan a mí, esto que se le puede criticar de un lado, que pueden pensar del otro, aceptan la disidencia, los que tienen que adjetivar con fundamento.